Uy, 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 nakamas, uy, 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 lo que se nos viene encima Buenos días nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 1052 de One Piece Solo queda uno para el parón Un capítulo que ha tocado pues prácticamente todos los lados casi habidos y por haber de la situación de Wano Desde la capital de las flores, otros pequeños territorios digamos como Ringo Tanto el lado del gobierno mundial, el lado de los piratas, las noticias también Esas noticias que nos han dejado ahí con la miel en los labios Todo menos Nico Robin, esa ya pues que le den por culo, que a saber dónde está Ah, aviso, hace calor, mucho calor y grabar con dos focos delante y con este calor y sin aire acondicionado No es buena idea, así que no prometo cómo vaya a acabar este vídeo Nakamas, antes de empezar con la review en cuestión me encantaría como siempre pediros que os suscribáis al canal De acuerdo, sois muchísima gente que veis los vídeos de manera frecuente y no estáis suscritos al canal Y entiendo pues que igual os da pereza suscribiros por lo que sé Porque no aparezcan, para que no aparezcan todos los vídeos en la feed y solo busquéis los que os interesan o lo que sea Pero Nakamas de verdad que el simple hecho de suscribirse ayuda un montón a este señor de aquí Que ahora mismo se está muriendo de calor y está a punto de acabar en urgencias Así que de verdad te digo Nakamas, si estás viendo este vídeo me encantaría pedirte que te suscribieras al canal Porque no sabes cómo ayuda, de verdad, y lo dicho, bueno no me voy a enrollar más De acuerdo, vamos con el capítulo que hay para rato Este capítulo Nakamas da comienzo con una portada muy interesante La mini historia que normalmente solemos sudar bastante de ellas En este caso no va a ser así Porque Caesar Clown aparece, bueno mejor dicho Gangster Gastino Caesar Clown todavía no sabemos dónde está Pero Gangster Gastino aparece en la mini historia Resulta que no estaba escondido en algún lugar de Wano En el Susan Sunny o con Karibu o lo que fuera No, 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 ni mucho menos Nakamas Seguía en Whole Cake, no se había ido ni tan siquiera con Capón Betts Y resulta que ahora se va a ir con los Binesmoke Cosa bastante interesante puesto que en su momento Jutz y Caesar Clown Ya fueron compañeros de ciencias Pues bueno, parece ser que van a volver a ello Mi puta, ya no hemos empezado ni con la review y ya estoy sudando Bien, el capítulo da comienzo con la clásica imagen De cuando Oda nos quiere llevar a Mare y Joa, ¿vale? Típica imagen así como un poco perspectiva caballera Y te saco la fotito de Mare y Joa Y siempre que un capítulo empieza con una foto de Mare y Joa Nakamas Es que no puede ser mal capítulo Vemos al Gorosei altamente preocupado por el regreso de Nika, ¿vale? Vemos que el propio Gorosei está sudando la gota gorda, más que yo incluso Porque ahora mismo en Wano se ha dado una situación que no esperaban Pero es que ni de lejos, ¿vale? De hecho son dos cosas Bueno, tres, las que han pasado que no se esperaban Uno, la vuelta de Nika, la reaparición de Joy Boy Por otro lado, la derrota de dos Junkous a la vez ¿Vale? Algo que mencionan aquí el Gorosei Pues que no se lo esperaban bajo ningún concepto Y tercero, la retirada de Zunisha, ¿de acuerdo? Y aquí vemos algo muy interesante Y es que vemos que el Gorosei, por lo visto, sabe Que si Zunisha va a aparecer en Wano es para abrir las fronteras No es que les quede de sopetón de por qué ha aparecido Zou aquí No, no, no Saben que si va Zunisha es para abrir fronteras Entonces deducen que si se ha ido de vuelta Es porque todavía van a estar cerradas las fronteras Y con lo que, por lo poco que explican aquí Parece ser que el gobierno mundial está recogiendo cable Y visto que Zunisha se ha ido y que Wano sigue cerrado El gobierno no podrá entrar en este territorio O por lo menos no podrán cumplir lo que quieren Con lo que no se da la orden directamente aquí Pero sí que parece ser como que igual recogen cable Sin embargo, vemos que siguen bastante insistentes Con el tema de Nico Robin De que hay que conseguirla, ¿de acuerdo? Y bueno, pues están teniendo una conversación El miembro del CP0 que se olvidó en su momento Quitar la ropa y pues empezó a llover Y se fue corriendo de Onigashima, ¿vale? Y el Gorose está manteniendo una conversación La cual, pues parece ser que hay de repente unas interferencias Y hay alguien que se mete de por medio diciendo lo siguiente Oigan chicos, solo quédense donde están Y ya está, y se ve ahí como mucha interferencia, ¿vale? Y el del CP0 pregunta que quién es y tal Y se queda ahí la cosa Yo lo que interpreto, lo que creo es que es una interferencia Con el personaje que veremos al final del todo Que también estaba manteniendo una conversación con Akain ¿De acuerdo? Vía Dende Mushi Puede ser que sea esa interferencia Pero puede ser que no Y puede ser que sea una pequeña pista Un presagio de Oda De alguien que también puede andar por ahí Ya sea el ejército revolucionario Ya sean algunos piratas Sea quien sea Pero desde luego pueden venir noticias bastante gordas Y que esto sea el detonante inicial Tras esta pequeña conversación del gobierno mundial Vamos a Onigashima Bueno, Onigashima, a Wano Con Onigashima ahí aparcado A las afueras de la capital de las flores Y con un X-Drake y un Basil Hawkins Los dos bastante morimundos Por lo que parece X-Drake no tiene pinta de que vaya a morir De acuerdo, saldrá adelante Y seguramente pues tire para adelante Con toda la sumisión de Sward y demás Pero vemos que Basil Hawkins Sí que está por un lado arrepentido Y por otro lado a punto de morir Y es que menciona un poco la situación Que se dio cuando se encontraron con Kaido De que a diferencia de Kid Que sí que decidió luchar a pesar de morir Hawkins tuvo como la decisión débil La decisión más cobarde De aliarse a Kaido Y que por lo visto Esa decisión acabó siendo la mala Puesto que ahora mismo está aquí a punto de morir También se nos revela que el 1% Que Hawkins predijo De posibilidades de sobrevivir No resultaba ser ni Kaido Ni Luffy, ni Big Mom Ni nadie de esos Resultaba que era él mismo Que el propio Basil Hawkins Solo tenía un 1% De hecho lo revela Con una imagen bastante impactante Porque menciona eso del 1% Y Drake dice Ah sí, ese 1% del que hablabas Era... Y se queda ahí Y el propio Hawkins Interrumpe y dice Era yo Y vemos una imagen Pues que bueno Será a entender que muere No sabemos si muere o no Pero bueno Quiere decir Esta imagen además Con la mini viñetita ahí En la esquina Como que está cayendo al suelo Y tal, pues bueno Hawkins yo creo que Yo creo que es un personaje Del que puede prescindir Oda Sin ningún problema Ha aportado relativamente bastante Para ser un Supernova En Wano Y por otro lado Es interesante que Supernovas También mueran Que no solamente haya Yonkous que mueran Vainas rojas U otra clase de enemigos Sino que Supernovas También lo hagan Tras esto viajamos una semana Después en la capital de las flores Vale, ya todo se ha estabilizado Un poquito En una semana Han podido correr Y escribirse Y redactarse bastantes noticias Y vemos que ya poco a poco Wano va evolucionando de nuevo Hacia lo que era Antes de Orochi Y lo que va a ser más adelante Que será una ciudad Aún más próspera De lo que era Incluso antes con Oden Nos muestran detallitos Bastante guays Como por ejemplo La escuela Como se está reformando Con nuevos profesores Que han quitado Los profesores anteriores Que adoctrinaban Y enseñaban a los niños Que Orochi era el bueno Oden el malo Pues bueno Ahora resulta que van a contar La historia de verdad Como explican aquí Por cierto Una muy buena crítica A la situación real Del mundo Donde mediante la educación En muchas ocasiones Se puede llegar A adoctrinar a niños O por lo menos A hacer que piensen De una manera más Con una tendencia Hacia cualquier lado Que el profesor O la educación en general Quieran Esto realmente pasa En todo el mundo Pues ahí me gusta Como Oda Con ese pequeño detallito tonto Ha querido meterlo Y bastante bien Ahora resulta que ha entrado Un profe que contará La verdad O por lo menos Claro La verdad Desde la versión Del clan Kousumi Vemos también A niños felices Comiendo Bebiendo agua Algo que podían O sea que llevaban Sin hacer mucho tiempo O igual que por lo menos No frecuentemente Lo hacían Y después vamos a Ringo A la tumba De uno de los mayores Esparachines De todos los tiempos De Wano Y posiblemente De todo el mundo A la tumba de Ryuma Donde se encuentran Entre otros Kinemon Y Kiyoshiro No coño Y Kawamatsu Diciendo que aquí Junto a Ryuma Harán una nueva torre Donde podrán meter Y para que descanse Totalmente en paz El cuerpo de Kozuki Oden Y que ahí Meterán también A las tumbas De los daimios Que dieron la vida Por Wano Como por ejemplo Yasuye Y ojito a esto Los cuerpos también De Ashura Douji Y de Izo Es decir Dos vainas rojas Que aparentemente Efectivamente han muerto Mirad que yo No daba un duro Porque Ashura Douji Sobre todo Izo Si que vio un poco Más pinta De que estaba muriéndose Pero Ashura Douji Que fue como Me tiro Exploto Y ya está Seguro que aparezco 20 capítulos después Están tranquilos Pues resulta que no Parece ser Que ha muerto Quiero decir No es la primera vez Que se hace una tumba En One Piece Y luego Resulta que no muere No sería la primera vez Aún así Esta vez Pues bueno Ya que ha habido una guerra grande Con mucho impacto Y demás en el mundo Entiendo yo Que son muertes Que Oda ha querido hacer De verdad Creo que algún vaina roja Si que tenía que morir Y esto es bastante impactante Porque vamos viendo Como Oda Una persona que no está Nada acostumbrada a matar Presuntamente Y aparentemente Ha matado a tres personas Ya en un mismo capítulo A Basil Hawkins A Izo Y a Ashura Douji Aparece también Marco el Fénix Y bueno Y vamos ahí Pues van teniendo Un poco esa conversación De que les parece Que descansen ahí Sus cuerpos Y demás A Marco le parece perfecto Y Kawamatsu Suelta un detallito Una tontería Pues que bueno Que quiero leerosla Porque Quien sabe Y dice así Estoy seguro Que algún día Nos tocará el turno De acabar aquí No lo crees O ni Maru Entonces bueno Puede ser que sea Un comentario gracioso En plan de Jaja Algún día moriremos Estaremos aquí O puede ser Ya enfermo de One Piece Vale Me presento Quinto Emperador Encantado Puede ser una vez más Un presagio Una pista De que o bien En este propio arco de Wano O bien más adelante Kawamatsu Tenga una muerte De algún estilo Pues digamos Que acabe yendo Ahí a esa tumba Pues junto a los demás Que están ya descansando Y ahora ya vamos A la típica situación Post-conflicto De arco Donde todos están O comiendo O bañándose Siempre es una De esas dos situaciones En este caso Habrá las dos De acuerdo La primera de todas Es que Luffy Y Zoro Despiertan Vale Despiertan Pues aparentemente Bastante bien Y bastante descansados Y Luffy pidiendo Pidiendo carne Como no Y Zoro pues pidiendo Sake Como no Y bueno Vemos pues que Momo Se alegra Porque resulta Que ya han despertado Va corriendo A donde ellos Y Luffy Y Zoro Tienen una cara Bastante graciosa En plan De quien cojones Eres tú Claro Momo no su cara Está en versión adulta Es decir Estos dos No reconocen a Momo Pero bueno Lo explica Y ya está Y todo perfecto Y bueno Ahora se nos da una situación Bastante graciosa Porque Momo Va a donde Nami Pues lo típico Que sabemos Lo que hace Momo Cuando va a donde Nami De acuerdo Va como llorando En plan No no Es que me hacen bullying Es que pasan de mí Es que no sé qué No sé cuál Y bueno Pues claro Nami no es tonta Nami ahora No le ha venido Un niño súper adorable De ocho años Sino le ha venido Un maromo De veintiocho años Que puede mover Onigashima ¿Vale? Entonces coge Y le mete un tremendo Puñetazo Y le dice Que qué cojones hace ¿Vale? Esta es una situación Bastante graciosa Porque es algo Que posiblemente Todo el mundo Nos podíamos esperar Que pasara Y además Vemos tanto a Brook Como a Sanji Los que sufren envidia De lo que podía hacer Momo no su que Riéndose de Momo Diciendo Amigo Has perdido De los beneficios De ser un niño Todo esto es básicamente Pues una situación Para que veamos Que hay muy buen rollo Que todos están súper felices Que se viene No solamente La pequeña comida Que hay ahora Sino se viene Un gran banquete A nivel nacional Una imagen seguramente Que veamos enorme Y que muy posiblemente Sea La imagen que Oda Hace bastante tiempo Dijo Que tenía ganas De dibujar en Guano Porque Oda Hace unos meses Dijo que En la recta final De Guano Que quería dibujar Una viñeta final Que iba a ser increíble Y que tenía muchas ganas De dibujar Pues seguramente Sea la viñeta Del gran banquete final De Guano Donde será enorme Todo el mundo O sea seguramente Sea la capital De las flores Un millón de mesas Ahí todo el mundo Comiendo una burrada Y llorando de felicidad Seguramente esa sea La viñeta final Con la que de hecho Es posible que acabemos El siguiente capítulo Dejando de esta manera Guano bastante abierto Cara al Al parón de un mes Que se viene Y bueno pues Mucha conversación Zoro diciendo Que porque es el único Que se encuentra limpio Resulta que es porque Hiyori le ha limpiado Sanji se pone celoso Zoro dice Ah ahora que vienes tú aquí Sanji recuerdo Porque volví Del mismísimo infierno Es para reventarte O sea y esto Cuidado con esa expresión Porque claro Volví del mismísimo infierno Que cojones le ha pasado a Zoro Que ha estado haciendo Zoro Mientras parecía Que estaba muerto Porque he vuelto del infierno Y si recordamos Hay una imagen De literalmente La muerte Con una guadaña Yendo a por Zoro O sea Es una forma de hablar Es una fumada Que se ha pegado Zoro Y Oda O es que ha pasado Algo realmente serio Yo en lo personal Creo que es una expresión Que Oda quiere Que nos comamos Un poco la cabeza Pero no va a ir A ningún lado No ha hecho un pacto Con el dios de la muerte Nakamas Vemos posiblemente Dos de las imágenes Más Más peculiares De este capítulo Y son por un lado Los chicos Dándose un baño En el que cabe destacar Pues que está en el baño De los chicos Y está Yamato Es decir Yamato Pues bueno A mí sinceramente Que se identifique como hombre Pero como mujer Me la trae floja ¿Vale? Yo me quedo con que Yamato Es un personajazo de la hostia Ha entrado a la tripulación Es Nakama Que se sienta Lo que le salga De su miembro Es que me da igual ¿Vale? Y ya está Y luego en el otro lado Tenemos en el baño De las chicas Donde está Kiku ¿Vale? Kiku es un caso Más curioso Diría yo Porque Kiku Dice ser hombre Pero se encuentra más cómodo Bañándose Donde las mujeres Yo lo que interpreto Es que dice ser hombre A la hora de referirse Como un samurái ¿Vale? Es decir Como que igual Compartiendo digamos La situación del baño Con mujeres Por su cuerpo Pero que luego A la hora de querer ser samurái Un poco retomando Lo que dijo Kuina ¿Vale? De que las mujeres samuráis Están destinadas a ser débiles Y nunca va a ser fuerte Y no sé qué Pues que igual Por ese lado Kiku Se refiere a él Como samurái hombre Simplemente Para poder tener Como esa capacidad De mejora Por muy de mental O de estatus Que sea Básicamente Yo en esos temas La verdad que es que paso de entrar Porque me da igual Esos son detallitos Que mira Oda te los ha resuelto En este capítulo Donde está cada personaje Más cómodo Y ha tomado por culo Ya para cerrar Poco a poco el capítulo Vamos viendo Como están Trafalgar Low Keith y Frankie Cada uno ahí Como con sus respectivos barcos Poniendo todo a punto El Frankie Shogun También arregladito Todo guay Y Keith Ojo a esto Dice Que no se hagan tan amigos Ni de Trafalgar Low Ni de los Mugiwaras Ni nada Que cada uno vaya a lo suyo Porque no son gente de fiar ¿Vale? Esto lo dice Cuando ha derrotado En colaboración Junto a estos A Kaido y Big Mom Pero bueno Keith siendo Keith ¿Vale? Y de repente aparece El Rey de la Fiesta ¿Vale? Aparece Scratchman Apu Un tío bastante Pues bueno Que no entiendo Como de primeras Según Keith lo ha visto No ha ido a reventarle La vida Pero bueno ¿Vale? Y aparece Con algo que Él mismo dice Que les va a interesar A todos Y es que ahí Digamos que Apu ha hablado un poco Como a los Supernovas Y a nosotros En plan Tengo aquí cosas Que os van a interesar mucho Las noticias Las cuales traen Vuestras nuevas recompensas Y no solo eso Sino también Una gran noticia Un nuevo título Y es que Nakamas A partir de ahora ¿Vale? Recordemos que ha pasado Una semana Desde el incidente De Wano ¿Vale? Entonces ya pues Toda la voz Se ha corrido Por todos los lados Ya hay noticias Y ya hay Un nuevo título Porque el título De los Yonkou Ese título Que lleva toda la serie Acompañándonos Ya es pasado Nakamas Los Yonkou Ya no existen Ahora son Los Kotei Que vienen a ser Básicamente Los emperadores Del mar ¿Vale? Han quitado el término 4 Y lo han dejado En emperadores Simplemente Porque ahora mismo Son Sanks Kurohige Luffy Lou Y Keith Son 5 emperadores Y digamos Que esto es bastante Impactante Porque estos 3 Ahora mismo Están en el mismo Puesto Que Sanks Y que Kurohige ¿Vale? Y además Esto posiblemente No sea una asignación Que haya hecho El gobierno mundial Sino que lo haya hecho La prensa Como fue con Luffy En aquel momento Pero es que a mi Me está llevando a pensar Que el título De los Yonkou Tampoco lo ha puesto El gobierno mundial En su momento Sino que los Yonkou También fueron nombrados Por Morgans O por quien fuera En aquel momento En las noticias Y que incluso El propio gobierno mundial A raíz de hablarse Tanto de ese título El propio gobierno Se refiera a estos Como Yonkou Pues si es partiendo De esa base Nakamas Es igual de oficial Que Luffy Es un Kotei Un emperador A que Kurohige Era un Yonkou Y ahora también Es un Kotei Es decir Nakamas Ya están en la cima Prácticamente Respecto al tema De las recompensas Nakamas Me imagino yo Que haré un vídeo Pues seguramente Pasado mañana O dentro de tres días O así Hablando sobre las posibles Nuevas recompensas Las cuales casi seguro Veremos En este último capítulo Antes del parón De un mes Y bueno Y hablaré un poquito De eso Teorizaré Aunque en principio Yo ya aposté Por mis recompensas En un vídeo Que hice hace poco tiempo Y sigo pensando Que seguramente Sean esas También veremos Más noticias Porque no son solamente Las recompensas Lo que ha traído Apu Sino que ha traído Las noticias Y dentro de las noticias Están las recompensas Pero hay más cosas Y seguramente Sepamos muchas cosas Y que se nos revelarán Además en este siguiente capítulo Y nos dejará Con todo el hype Y las puertas Mega abiertas A eso Pues a la vuelta del parón Para reventarnos Pero es que Hablando de reventarnos Nakamas El capítulo no termina aquí El capítulo Tiene una sorpresa final ¿Vale? Y es que vemos a alguien Volando con el gorrocóptero Pero bueno Vemos que está Hablando por Dente Musi Con alguien Un poquito importante El almirante de flota Akainu Le está diciendo Que te estoy diciendo Que dónde estás exactamente Y este personaje Dice Que está Por el cielo De Wano Que ya va viendo La capital de las flores Que está por el cielo Y aquí Akainu insiste No Que dónde estás Concretamente Y vemos que Akainu Está bastante rayado Con este personaje Diciéndole Que no la lie mucho Que se controle Y resulta que este personaje El cual pide Que confíe en él Akainu Es nada más Ni nada menos Que el almirante Perdón Aseikas Solamente almirante No de flota Ryukui Green Bull No le vemos la cara Le vemos de espaldas Pero bueno Vemos que tiene pelo largo Y vemos Que tiene Por lo visto Una Akuma no Mi De las flores No sabemos Si este puede ser Paramecia de la flor O al ser un ser vivo Las flores Puede ser que tal vez Incluso sea una Zoan Tampoco me sorprendería Mucho De acuerdo Entonces Las teorías Quedan abiertas En lo personal Para mí Va a tener La Zoan De las plantas No la paramecia ¿Vale? Porque para mí Al ser un ser vivo Aunque una planta No sea un animal Literalmente Que es en lo que consiste Las Zoan En principio Yo creo que puede ser Una Zoan De las plantas No sé si De algo en concreto O del dios del bosque Una Zoan mitológica O yo que sé Que paranoia Pero bueno Es posible que En este siguiente capítulo Nakamas En el último Antes del parón Insisto Sea un capítulo largo Un capítulo más largo De lo común Y veamos muchas cosas Noticias Del periódico Que ha traído Apu Las recompensas Tal vez La cara Del almirante De Green Bull El banquete final Que seguramente Sea el que Oda Lleva mucho tiempo Deseando dibujar Pues lo veremos también Y más cositas Que nos dejarán Con el hype abierto Porque como ya os dije Nakamas Si cuando hay una semana De descanso Oda en el capítulo anterior Nos mete un hype De locos Pues con cuatro semanas De descanso No quiero ni pensarlo Así que seguramente Este siguiente capítulo Que venga Tenga muchísimo potencial Y respecto a Nico Robin Que no me he mencionado Considero que Nico Robin Realmente no está En peligro O sea bueno En peligro está siempre Porque es un personaje Muy importante Y buscado por el gobierno Y ahora obviamente Está más en peligro Que en una situación normal Anda Ryukuyu por ahí El gobierno sigue queriendo Tener a Nico Robin Que ojo Porque Ryukuyu Seguramente no esté Yendo a por Nico Robin Puesto que Ryukuyu Es de la Marina ¿Vale? Y en principio Aunque colaboren La Marina y el gobierno Son entes diferentes ¿De acuerdo? Seguramente Ryukuyu Este hay O porque le sale De su real polla O porque tiene Alguna otra misión Ya sea Capturar a los Yonkou O cualquier movida Pero en lo personal Aunque Nico Robin Este en posible peligro Y no la hayamos visto De hecho La única mugiwara Que no hayamos visto En este capítulo Para mí no es por eso No es porque Este ya capturada Ni nada del estilo Sino simplemente Porque está con los Poneglyphs Porque Nico Robin Al final lo que busca Ahora mismo Es tener información Seguir completando La historia Encontrar el Root Poneglyph Para el tema De Laugh Tale Todo eso Es lo que seguramente Ahora esté haciendo Nico Robin En segundo plano Y nada más Mis queridísimos Nakamasuelis Hasta aquí Llegaría la review Del capítulo 1052 Muriendo de ansias Y de ganas De ver Que nos trae Oda En ese último capítulo Antes del parón Desde luego Con este capítulo Con las recompensas Y Green Bull Sobre todo Esas dos cosas Ha dejado un frente abierto Muy interesante Y muy potente Para cerrar Wano O por lo menos Este último acto En ese siguiente capítulo Y la verdad que Bueno No queda nada Para saberlo De hecho Tengo entendido Que los spoilers Ya están por ahí Dando por culo Así que Nada Tendremos cuidado En redes sociales Y demás Y lo dicho Nakamas Este viernes Os espero Reaccionando a las 5 de la tarde Al capitulazo 1053 Porque seguro Que es un capitulazo Por lo demás Como siempre Regaladme un like Y suscribíos Ahí abajo Nakamas Ya recordáis Lo que he dicho antes Al principio del vídeo Suscribíos Si todavía no lo estáis Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!